Cuando te amas Oh Señor Bendice cada uno Que te quiere Que te ama Que te siente Avanza Señor Dame fe Y a mí A todo el mundo que te cree Señor Padre Espíritu Santo Oh Señor Que te cree Que te siente Que te quiera Y que te quiere Señor Cristo Ya no fui A la fuerza que está aquí Relaja yo Coge fuerza Fuerza ¡Gracias!